España, después de la pandemia, aún todavía bello. Tengo muchas memorias de este lugar. Mis padres encontraron el amor aquí, en este pueblo. A mi padre le tocó la demencia, a mi madre la carretera. El virus no tuvo piedad, fallecieron mis padres. Ahora vuelvo, después de muchos años, para vender todo. Más información www.md.org. Más información www.md.org. No hay Vacavos. Hello? ¿Hola? Hey, am I an uncle yet? Alright, yeah, soon enough, I know, I know. Yeah, yeah, I just got here. Eh, well, it's raining like it always is. Yeah, nothing's changed since, since I've been here last, anyway. Well, you know, I didn't really like to be here as a kid and I kind of hate it now, so just call me with any news, alright? Alright, I love you too. Bye, sis. Mi habitación de niño. Ahora, ni la reconozco. This makes sense? Ahora, toca empaquetar. Deberíamos haber contratado una empresa de mudanza. ¿Qué? More shoes, ma. I'm going to bed. Estoy gastando el tiempo... ¿Qué? 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 Bueno, no news es buena. Sí, sí. Hey, real quick, one of mommy's closets was locked and there was a box chest thing with some memorabilia and some photos of the bus. But inside I found an old iPod Touch. Did mom ever talk to you about her journey on El Camino? Sure, you're right. Okay. When mom called, I never answered. So yeah, I never got around to hearing her story. Can you tell me, please? She started in France. A hundred and seventeen days. This is crazy. She leaves dad in his condition for what? I'm the one who took care of him and it's not okay. You understand that? Well, why did she go on this magical walk? A dream, Raquel. No wonder she went crazy. No, 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 no. I'm not getting into this whole religion thing with you. What? Now? Well, you know the plan. Call the ambulance. Yeah, yeah, yeah. Go, 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 go. I love you. Bye. Hello? Hola? Di algo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hoy conseguí mi pasaporte. Mañana empiezo el camino. Espero que mi familia... Bueno, un pincel. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días